O si queréis que tienes el difícil reto de atrapar a la gente en este vídeo porque los uno por uno cuando perdemos los partidos suelen ser vídeos que os cuesta trabajo ver. Bienvenidos a un nuevo uno por uno donde vamos a valorar la actuación de cada jugador del Cádiz con tres likes al que haya hecho un partidazo, dos likes al que haya hecho un buen partido, un like al que haya jugado un partido regular y un dislike al que haya jugado un mal partido. Al final del vídeo aparecerá la clasificación del jugador like, del mejor jugador. Y comenzamos por el bárbaro, Conan Ledesma que tuvo poco trabajo pero la verdad que el poco que tuvo pues no lo solventó. En el primer gol pues está mal colocado, está un pelín a la derecha y se la come por arriba, un poco adelantado y se la come por arriba. Es un buen disparo de cucho por supuesto pero se la come y en el segundo es verdad que pueda ser bastante menos pero ya está. Es que ya Getafe no tuvo más. Así que si tuvieron muy poquitas y el portero no ha acabado de ayudar con sus acciones al buen de Conan Ledesma no podemos darle más que un dislike. El bombardero, Iza Carcelén. Tuvo una pareja de baile complicada. Curcurella está a un nivel altísimo y creo que Iza estuvo a buen nivel que prácticamente no le hizo mucho daño para todo el que suele hacer Curcurella. Pero bueno, estuvo bien defensivamente. Ofensivamente, pues mejorable. Mejorable solo en el sentido de que mete los centros demasiado frontales y me gustaría que intentara buscar más la línea de fondo. No se asoció mucho con Salvi, estuvieron la verdad que hay otros partidos que se asocian muy bien, quizás por la falta de hueco, puede ser. Y después, como digo, los centros excesivamente frontales y eso al final los te lo digo un poco porque son muy fáciles de cazar para la defensa. Tiro una falta estupenda que estuvo a punto de ser gol. Ya se lo está mereciendo y se tiene un disparo a puerta espectacular. Y bueno, en defensa, como decimos, buen partido. Arriba, mejorable. Vamos a dejar la valoración en un like. El hombre de Ojalá, el pacho Espino, que tuvo un partido también complicado, sobre todo ahora cuando tenía el balón en los pies. Ahí se nos ven un poco las carencias y nos falta sacar el balón con un poco más de velocidad porque este fue un partido donde tuvimos más posición que nuestro rival. Y la verdad que nos faltó un poco más de clarividencia con el balón en los pies. Defensivamente, tampoco estuvo desacertado. Otras veces se lesiona muy bien su subida. En esta ocasión, apenas apareció por arriba, acabó siendo sustituido y acabó siendo Jairo, el lateral izquierdo del equipo, un partido discreto de Pasha. A él, por el encuentro, un like. La torre, Alcalá. Una de las sorpresas en la alineación. Creo que en Copa no hizo buen partido. Y en este partido, pues la verdad que, bueno, aceptable, podemos decirle. Sin ningún error gordo de bulto, o al menos no lo recuerdo. Igual si hubo algo, pero no les recuerdo ningún error de bulto. Pero bueno, al final, el equipo pierde, nos hacen dos goles. Y bueno, tampoco se puede dar una gran valoración ahí a los defensas. Así que Alcalá, por su partido, un like. El comandante, Juan Calá, volvía. Por fin. Volvía, lo necesitamos. Que poco a poco vaya cogiendo su mejor nivel, su carácter. Es muy importante en nuestro equipo. Igual que Alcalá, sin ningún error gordo de bulto. Pero bueno, al final el partido se pierde, nos hacen dos goles. Ellos tienen que ayudar un poco más a sacar el balón de atrás. Pero claro, esas cualidades se tienen o no se tienen. También lo decíamos en Copa, que tuvimos más posición que rival, que la defensa ahí es importante. Ahí tiene que circular el balón más rápido, jugar, hacer los cambios de sentido con más velocidad o intentar buscar el largo con más precisión. Y ahí se nos ven claramente las carencias. Aún así, Alcalá, como digo, partido que tampoco puedo decir que es malo, pero tampoco es bueno. Así que Alcalá, por su partido, un like. El vikingo, James Johnson. Cuando el Cádiz defiende más atrás, cuando el Cádiz es más defensivo, es más raca, se puede decir, en su juego, o más serveriano en su juego, Johnson destaca muchísimo más. Cuando tenemos que llegar a la iniciativa, destaca menos. Quizás eso sea lógico. Aún así, es un jugador que nunca se arruga, que va a todas, que en prácticamente toda la jugada llega a tener protagonismo defensiva o ofensivamente, porque incluso él se ofrece, aunque no sea un gran virtuoso, y siempre raya a buen nivel. En este partido, no fue el mejor de sus días, tampoco fue un día malo y otro de los que se queda ahí, en la mitad. Así que a él, un like. Momento arquero. Ale Fernández, que bueno, en el centro del campo, ya repetí esto muchas veces, parece que cansa, ¿no? Quizás en este partido, porque Getafe se pone por delante en el primer tiempo, su sitio era jugar ahí en el centro del campo. Pero aún así, sigo pensando que Alex es un jugador muchísimo mejor, muchísimo mejor en la media punta. Y ahí, pues, tenemos un jugador que no es tan bueno. Igual, si tuviésemos otro futbolista en el medio centro, que es que no lo tenemos, que son otras, que no hay. Es que tenemos carencias, que esta es la realidad. Pues Alex podría haber jugado ahí arriba, en vez de estar Jairo en esa media punta, y juegas arriba con Negredo, Alex, por la izquierda perea, por la derecha, es otra cosita. Pero bueno, eso ya son cosas mías. Alex jugó ahí, jugó en el medio centro, ahí es jugador peor, cuando tenemos que tener más la pelota. Es un jugador mucho más aprovechable, por supuesto, pero aún no sigue siendo... No es el Alex que todos esperábamos esta temporada, eso es evidente. Yo creo que aquí no engañamos a nadie, entonces no vamos a engañar a nadie. De Alex esperábamos que fuera lo que sea, lo que es, que es nuestro jugador franquicia, que es nuestro jugador, fue el mejor futbolista el año pasado en segunda división. Esperemos que, aún así, sin haber encontrado todavía el mejor Alex, el Cádiz está en una situación relativamente cómoda a esta altura de temporada. Así que, cuando vuelva el mejor Alex, si vuelve, si el míster lo coloca en su sitio, o si él, no sé, no sé lo que tiene que pasar para volver a ver a ese Alex que a todos nos encandiló, pues quizás el Cádiz ahí pueda ganar más puntitos y nos podamos salvar sin mucho apuro. Que me enrole mucho. Alex, por su partido. Un like. El A.F. El A.F. El A.F. El A.F. El A.F. Salvi. Que no se encontró en todo el partido. El Cádiz entraba más por la izquierda, buscando por allí a Pérez, a Jairo, que por la derecha a Salvi, y a Z. No estuvo cómodo en ningún momento. Él participó muy poquito, después en su trabajo habitual, eso lo conocemos, que siempre suele estar a buen nivel. Pero no, no fue para nada el día de Salvi. Así que a él, por su partido. Un dislike. Y corre caminos. Jairo. A ver, en el primer tiempo tuvo alguna jugada ofensiva que no estuvo mal. Después un jugador que es muy trabajador, muy usador, que la va a todas, con todo. Pero, claro, el error del segundo gol, aunque ya estuviese el partido sentenciado, ¿vale? Pues te hace, dices tú, bueno, puede tener a lo mejor el like, que llegue a los dos likes, pero ese error es de bulto, muy gordo. Así que a Jairo, por su partido. Un dislike. El ilusionista. Perea. Está empezando a descubrir a Perea, ¿verdad? Para nosotros no es nada nuevo. Ya llevamos viéndolo varios años. Un jugador impresionante, espectacular, con magia en los pies. Ilusionismo puro. Perea, de todas formas, es mucho más peligroso cuando está más cerca del área. Ahí hace mucho más daño. Y el par de jugadas que estuvo cerquita del área, ellos temblaban. Ellos lo pasaban muy mal. Una de ellas hicieron una falta, bastante dura, una entrada. Y otra disparó en la puerta. Así que cuando él está ahí cerca, ahí es mucho más peligroso. El míster lo utilizó un poco para sacar el balón desde atrás, desde la izquierda. Se venía un poco ahí a la izquierda. O después un poco más por la media punta, pero muy alejado de la zona de arriba. Y ahí se pierde un poco. Aún así, creo que fue el mejor del Cádiz. A Perea por su partido. Dos likes. El tiburón de bellecas. Álvaro Negredo. Prácticamente desaparecido. En el primer tiempo sí entró algo en contacto con el balón. En el segundo tiempo, ni lo mismo. Para nada fue el mejor partido de Álvaro. Quizás de los partidos que menos rendimiento nos ha llegado a dar. El rival nos lo puso muy, muy, pero que muy difícil. Así que a Negredo, por su partido. Un dislike. La roca. El titán. Fale. Salió para tener una línea casi de tres. En defensa. Porque estaba Jairo abierto izquierda y iba a estar prácticamente de extremo. Pero cuando atacábamos se ponía como en el centro del campo. Y hizo alguna jugada interesante. Filtró un pase muy bueno a Choco. Le puso muchas ganas. Carisma. A mí Fale me gusta mucho, la verdad. Creo que además está más dotado técnicamente de lo que dice su fachada. Que parece un jugador un poco más tosco. O su forma de jugar. Pero después tiene buen pase, tiene buen trato. No es más jugador. Es de la cantera del Barcelona, como todos sabéis. Pero bueno. Realmente después nos sirvió para poco. Él no hizo un mal partido. Pero tampoco nos aportó cosas que nos hicieran empatar el partido. Así que a Fale por su partido. Un like. El Choco. Lo sano. Salió, peleó, luchó. Tuvo una, se la sacó la defensa. Y poco más. Igual que Negredo. Es que ante defensas así es muy complicado. Él al menos puso carácter. Le puso ganas. Y a Choco por su partido. Un like. El nervio. Álvaro Jiménez. El nervio puro. Vale. Salió. No aportó nada. Estuvo ahí en el campo. Jugó un partido más con mi escudo. Con este escudo. Aunque este sea muy feo. Pero bueno. Ahí tengo mil camisetas con ese escudo bonito. Con ese escudo que sinceramente lo siento mucho decirlo así. Creo que no se merece. Álvaro. Por su partido. Un del like. Realmente fría de los Balcanes. Malvasic. Lo dejamos sin valoración. Porque jugó uno minutito. Pero como si no hubiera parecido. Y así está la clasificación. Like. Se empieza a parar un poco la cosa por arriba. Porque estamos empezando a puntuar muy poquito los jugadores. Pero claro. Todos puntúan poquito. Pero bueno. Sigue arriba. Líder. De esta clasificación. El vikingo. Y hasta aquí cracks. Que nos vemos una horita en un vídeo nuevo. Y ya será la previa del partido ante el Betis. Esto no para. Amigos. Y ese es Cádiz. Oiga.